Tú me dejaste caer Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, me burlaste, ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso, rompe con esa nena que me dice Va si te quiero Llora, 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 víte más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora, la que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora, y este cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo, fuera mi vida, ma Te quise maquiar la estrella, la colera Lo nuestro lo echaste por suelo Hoy fui su mano Que levantó las manos de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de copia la mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó